¿Qué pasó aquí? Estas fueron algunas de las noticias que causaron revuelo a nivel nacional, local e internacional. Alcoholímetros por toda la ciudad, cierre de antros y bares hasta las 3 de la mañana y sin menores de edad en estos negocios. Son parte de un operativo que se denomina Salvando Vidas, que el gobierno de Tepic emprenderá para evitar más accidentes, en donde el común denominador es el consumo de alcohol en exceso. Y es que mire, cada fin de semana se han registrado muertes a causa de esta combinación, en donde el alcohol y la fiesta se juntan y tiene desenlaces fatales. Sí, que se acabe la fiesta, en beneficio de todos. ¡Otra vez AMLO tiene su visita número 245 en Nayarit! En esta ocasión vendrá con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para verificar el programa de internet que va a desarrollar la paraestatal para consumo de viviendas. Ojalá no le toque el tráfico en la zona para que no tenga que ser trasladado en motocicleta. El INE dio a conocer a la nueva presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit designada. Ella es María José Torres Hernández. ¡Felicidades, de verdad! Y esperamos que su desempeño alcance las expectativas de lo que el instituto tiene a favor de sus objetivos. Ejecutan otra orden de aprehensión al exsecretario de Infraestructura Ricardo N. La Fiscalía General de Nayarit, a través de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutó otra orden de aprehensión por probable participación en hechos que la ley califica como delitos de abandono de funciones y peculado cometidos en agravio a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado. Así que otro exfuncionario más que está en la cárcel. ¿Quién es o quién seguirá? El gobernador Navarro Quintero anunció que su primer grito de independencia no será desde el balcón, sino abajo con la gente. El primer grito que me tocará a mí, que tendré el honor, no lo quiero dar desde arriba del gobierno del Estado, sino abajo. Si los reyes tienen al pueblo a los pies y los demócratas estamos a los pies del pueblo, y yo quiero hacerlo desde abajo ese día, el grito de independencia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomó la seguridad del municipio de Rosa Morada. Su titular, Jorge Benito Rodríguez Martínez, dijo que es un tema de normativa que se debe cumplir, toda vez que no hay los suficientes elementos policíacos para dar una cobertura de seguridad en la zona. Por cierto, ya se analiza que otros municipios están bajo este análisis y pueda tomar las riendas. Todo lo que sea en pro de la seguridad, bienvenido y que así sea. Y miren, me dijeron que el pasado 24 de agosto era el Día Internacional de las Mujeres, pues con poca nalga. Con las desnalgadas, pues. Investigué y no hay mucha información al respecto. Pero, por si las dudas, aprovecho para felicitarles, no vaya a ser. Soy Adonai Durán y esto pasó aquí. Gracias. 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 Gracias.